Sí, efectivamente, hoy finalizamos todo el año con todo ese resumen de los concursos que hemos hecho durante el año a los mejores productos de calidad certificada. Ahí tenemos los mejores quesos de Canarias, los mejores vinos de Canarias, los mejores aceites de oliva, los mejores sal marina de Canarias y el mejor gofeo de Canarias. Yo creo que hoy es de justicia que agradezcamos y que reconozcamos a todos los productores y productoras que todo el año, durante todo el año, se esfuerzan para hacer estos productos de calidad. Por tanto, yo creo que es un reconocimiento no solo de la Consejería de Agricultura, sino de toda la sociedad, a todas las personas que trabajan en el sector primario y que además hacen muchísimas tareas durante todo el año, que nos dan un producto de calidad, saludable, productos de proximidad, que además mantienen las tradiciones, pero a la vez también innovan muchísimo. Gracias a esa innovación, yo creo que vamos a tener un futuro mucho mejor en el sector primario.